Bienvenidos a una travesía por los rincones más oscuros de la ciencia y la psique humana. Esta mañana en una transmisión más de Mundo Enigma desvelamos uno de los secretos más perturbadores de nuestra era, los experimentos del CERN, el gigantesco colisionador de hadrones, colisionador de partículas que se oculta en las entrañas de Europa. ¿Podría estar jugando con fuerzas que no sólo explican el origen del universo, sino que podrían alterar la propia estructura de la realidad? ¿Imagina usted, amigo de Mundo Enigma, que nos acompaña miércoles a miércoles, como este miércoles 6 de septiembre del 2024? ¿Imaginan ustedes, amigos, por un momento que cada choque de partículas es como un tamborileo cósmico que resuena en dimensiones que jamás hemos podido concebir? Hay rumores inquietantes y testimonios de científicos atónitos nos sugieren que el CERN no sólo ha abierto la puerta al conocimiento, sino que podría haber rasgado el velo entre nuestra realidad y otras, más allá de nuestra comprensión. Vamos a entrar a la mansión del misterio, vamos a pedirle a Ángel que nos haga favor de abrir la puerta de la mansión del misterio para que juntos entremos a este mundo extraordinario de el enigma del CERN y sus fenómenos paradimensionales. Bueno, pues estamos ya en el pasillo de los enigmas, estos tan de gran interés como son los enigmas que frizan entre la conciencia y algo más. ¿Es posible que estemos invocando entidades de otros planos, seres que han existido en la oscuridad del universo o en la oscuridad de universos paralelos? ¿O acaso estamos a punto de desencadenar eventos que podrían desmoronar el tejido mismo del espacio y el tiempo? Esto suena a veces a ciencia ficción, esto suena a veces como a una de estas películas que han estado últimamente de moda, estas películas donde se nos propone una realidad totalmente alterada, totalmente alterna, totalmente discontinua. Saludamos ya a Pepe Barrera que está con nosotros esta mañana haciéndose presente en la transmisión. Iremos saludando a Jennifer Paredes, a Edith, Edith C, que está aquí también esta mañana en Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la Radio Multicultural. Saludamos también a Magos, a Margarita, que está esta mañana aquí también con nosotros en Mundo Enigma. Y bueno, pues estamos profundizando en una entidad bastante, en una herramienta bastante que se ha convertido en cierta forma en algo hasta polémico en nuestros días, que se abrió con mucho entusiasmo, se vio con mucho entusiasmo este asunto del CERN, del colisionador de hadrones, esta máquina extraordinaria construida por muchos científicos de diversas nacionalidades y que opera en las profundidades de suelo europeo y que es lo que hoy estamos por analizar, estamos viendo que se ha hablado de fenómenos paradimensionales. Una cosa son los fenómenos paranormales, que también se habla de fenómenos paranormales, que gentes que están en ese entorno han visto, han sentido, que han de alguna manera encontrado o se han enterado o han, algunas gentes que están cerca de donde está operando este colisionador de hadrones, bueno, pues mucha gente dice haber estado o haberse sentido afectada o haber visto afectación en el entorno de donde está esta máquina, alrededor, en la arriba de exactamente donde está operando el colisionador, que evidentemente desde su inicio se sabía quizá que se estaba buscando un mejoramiento científico en distintas áreas, pero no se entendía bien a bien lo que es esta maquinaria, lo que es este elemento del CERN. Y bueno, pues tiene muchas implicaciones, tiene muchas implicaciones de diferentes características, de diferentes ángulos, de diferentes formas, y es bastante difícil en cierta forma que nosotros podamos entender o definir qué es lo que va a suceder en algún momento con todo este, con todos estos asuntos del colisionador de hadrones. No sabemos bien a bien hacia dónde va, no se sabe bien a bien, digo, se saben ciertas cosas, se entiende que hay algunas cuestiones que pueden ser de alguna manera regulables, de alguna manera pueden ser previsibles, pero cuando se están manejando energías de ese tamaño, pues no es muy fácil, no es muy sencillo que se logre entender qué va a suceder o qué está sucediendo con este colisionador de hadrones. Y bueno, perdón, estamos ya en el pasillo de los enigmas, estos tan de gran interés, como son los enigmas que están entre la ciencia y algo más, que frisan entre la ciencia y algo más. ¿Es posible, les decía, que estemos invocando entidades de otros planos con estos experimentos del colisionador de hadrones? ¿O acaso estamos a punto de desencadenar eventos que podrían desmoronar el tejido mismo del espacio y del tiempo? Comentaba hace un momento. Bueno, pues, algunos dicen que el acelerador de partículas ha desatado fenómenos inexplicables, sombras que se materializan sin origen físico alguno, voces susurrantes que surgen en los silencios más profundos y sin alguna fuente de la que se vea que provienen. Bien, esta mañana, queridos oyentes, no sólo exploraremos la ciencia detrás del ser, sino que nos adentraremos en un terreno que rosa lo sobrenatural, porque cuando el hombre intenta desentrañar los misterios del universo, a veces despierta a los monstruos que acechan en las sombras. Y no es un cuento de niños, no es un cuento infantil, no es algo que estemos nosotros inventando, tratando de, o que estemos tratando de amedrentar o de espantar con el petate del muerto, sino esto es una realidad. Bueno, pues estos fenómenos, estos fenómenos del ser, nos llevan a pensar y a imaginar muchas cosas. Así es que cierren los ojos, amigos de Mundo Enigma, y abran su mente, y acompáñenos en este viaje al límite de la razón, donde lo conocido se disuelve y lo imposible toma forma. Les advertimos que lo que escuchen esta mañana podría cambiar su percepción del mundo para siempre. Ese es el cometido, amigos de Mundo Enigma, con su amigo y servidor Tomás López, todos los miércoles, en esta, desde esta su estación. Radio Nesa, la radio multicultural, es asomar a otras realidades para mejorar nuestro presente. ¿Están preparados, amigos de Mundo Enigma, para cruzar el umbral? ¿Sólo hay algo similar a esto que hoy estamos hablando? Esto, amigos de Mundo Enigma, fue muy famoso en alguna época, el proyecto Montauk o Montauk. Para que se den una idea del por qué lo comparo con estos ecos que salen de las profundidades del colisionador de hadrones del CERN, puedo comentar sin temor a equivocarme o confusión que la serie aquella famosa, que era conocida, fue muy conocida entre, sobre todo entre la gente más joven, titulada o intitulada Stranger Things, estaba basada en un proyecto que se llamó el proyecto Montauk, que fue por allá de los años 60, 70. Estamos entrando en manejos de nuevas estructuras físicas y estas, hacia dónde van, no lo sabemos. ¿A dónde van a llevarnos? Aún no tenemos la respuesta. ¿Por qué las partículas y sus comportamientos, que son distintos al mundo que nos muestran nuestros ojos, el llamado mundo subatómico, es un terreno bastante incomprensible, sin las barreras tridimensionales? Saludamos a Carlos Ramos Ortiz, que está también ya esta mañana con nosotros. Es un terreno absolutamente desconocido, los resultados son impredecibles. Brevemente vamos a describir el proyecto, uno de los más importantes, que son de los proyectos considerados, de los más importantes de esta, del CERN, que es el proyecto AWAKE, que significa no despertar. Es como estar... Este proyecto podemos equipararlo, podríamos decir que es como estar sobre una tabla de esas de surf, sobre una tabla de estas que utilizan los surfistas, sobre las olas del futuro. Imaginen amigos míos, estar cabalgando sobre una ola gigante, pero que en lugar de agua, estamos surfeando sobre un haz de partículas energéticas, que recorren el vacío. Suena a ciencia ficción, pero es la realidad, es la realidad que los científicos del CERN están explorando con este proyecto AWAKE, que les decía, no significa despertar como pudiéramos pensarlo en la... si fuera la jerga convencional del inglés. AWAKE es una... es un acrónimo, significa Advanced Wakefield Experiment. Es un acrónimo de estas tres palabras, Advanced Wakefield Experiments. Es una aventura científica que busca desafiar los límites de la física en lugar de los tradicionales aceleradores de partículas. Estos empujan las partículas con campos eléctricos. AWAKE utiliza un fenómeno mucho, mucho más exótico. AWAKE utiliza, amigos de Mundo Enigma, las ondas de plasma. Y cuando hablamos de ondas de plasma, hablamos de fuerza oculta. Al hacer pasar unas de protones a través del plasma, un gas ionizado, se generan ondas que viajan a velocidades cercanas a la luz. Incluso recuerden que ya Miguel Alcubier, un científico mexicano, tiene una teoría muy bien estructurada de que se puede viajar a velocidades mayores, a la velocidad de la luz. Él ha expuesto esta teoría en varios foros internacionales con mucho éxito. Pero bueno, vamos a regresar a lo que estamos. Estamos en que estas partículas podrían viajar casi a la velocidad de la luz si son empujadas por el plasma. Estas ondas son como gigantescas olas que pueden capturar y acelerar electrones a energías increíbles y en una distancia mucho más corta que los aceleradores convencionales. Imaginen la liberación enorme, tan enorme de estas energías. Es un salto cuántico en la aceleración y cuál será el resultado de la liberación de tanta energía. Los resultados obtenidos en este proyecto son asombrosos. Los científicos han logrado acelerar electrones a energías mucho más altas de lo que se creía posible y en distancias extremadamente cortas. Esto abre un mundo de posibilidades para el futuro de la física de partículas y sus aplicaciones. ¿Por qué es tan importante Awake? Es una nueva generación de aceleradores. Awake podría dar lugar a aceleradores de partículas compactos y eficientes, lo que permitiría construir instalaciones científicas más accesibles, más pequeñas y más potentes, como sucede con la mayoría de las tecnologías. Lo hemos visto desde los bulbos hasta los transistores. Es una ventana al universo con aceleradores más potentes. Podríamos explorar nuevas fronteras de la física, como la naturaleza de la materia oscura, que hay más materia oscura que otro tipo de materia en este universo y la energía oscura. Estas son tecnologías revolucionarias. La tecnología, las tecnológicas desarrolladas en el proyecto Awake podrían tener aplicaciones en campos como como la medicina, la industria, la energía y en medio de esto el misterio continúa. Sí, amigos de Mundo Enigma, no sabemos a dónde nos va a llevar toda esta nueva integración entre la aceleración y las energías. Awake es mucho más que un experimento, es una puerta hacia un futuro lleno de incógnitas y posibilidades. Los científicos apenas están comenzando a comprender el potencial de las ondas de plasma y su capacidad para revolucionar nuestra comprensión del universo. Esto es algo mucho más avanzado, totalmente revolucionario, pero como les decía y recuerden ustedes que siempre en la humanidad, amigos míos, se ha buscado una cosa y muchas veces se han encontrado otras, ¿no? Recuerden cuando desde aquella famosa historia de Levenhuk cuando estaba tallando vidrios que era su pasatiempo y de repente descubre un mundo alterno al nuestro, descubrió una dimensión alterna a la nuestra, ¿cuál? La de las bacterias y que tiene incidencia sobre nuestra vida, la de los microbios, las bacterias, los microorganismos estos. Lo descubre por accidente, él estaba quizá buscando otras cosas y descubre por accidente esto, ¿no? Y muchos experimentos que han hecho se han descubierto por accidente otros elementos. Bueno, pues, ¿a dónde nos llevará esto? Aún no ha habido visos de algún accidente. Probablemente se tiene una y seguramente se tienen las hojas de ruta trazadas para lograr algunos objetivos, pero bien a bien no se sabe cuál será el resultado potencialmente, ¿no? Bien, pues, es mucho más, les decía, que un experimento es una puerta hacia un futuro lleno de incógnitas, incógnitas que habrá de resolver las siguientes generaciones, probablemente posibilidades que están ahí de muy diversas naturalezas y, bueno, los científicos están apenas comenzando a comprender el potencial de las ondas de plasma y su capacidad para todo este asunto. ¿Están listos, amigos, para embarcarse en esta emocionante aventura de la ciencia y el misterio, donde Awake nos invita a explorar lo desconocido, a desafiar los límites de la imaginación y a descubrir los secretos más profundos de la naturaleza? Bueno, pues, únense a nosotros para que descubramos juntos esta mañana hacia dónde nos lleva estos fenómenos paradimensionales del ser. Vamos aclarando un poco el aspecto de las ondas de plasma. Imaginen, amigos, que tienen una piscina muy grande y lanzan ustedes una piedra al agua y al caer la piedra evidentemente todos sabemos que se forman una serie de ondas circulares que se van expandiendo en la piscina. Las ondas de plasma son algo similar pero a una escala mucho más pequeña y en un medio muy diferente. Ahora, ustedes trataremos de explicar también qué es el plasma. El plasma es un estado de la materia. Ya saben que hay sólido, líquido, gaseoso y el cuarto estado de la materia es como un gas pero sus átomos están ionizados, es decir, han perdido o ganado electrones. Esto hace que el plasma sea un gran conductor de electricidad, muy conductor sumamente conductivo de la electricidad. ¿Cómo se generan las ondas de plasma en el caso de este proyecto AWAKE que estamos hablando de él? se utiliza unas de protones que son partículas muy pequeñas y pesadas que atraviesan un plasma y al pasar los protones perturban el plasma y generan una especie de onda que se desplaza a una enorme velocidad, casi a la velocidad de la luz y esto puede empujar a las partículas. Eso es lo que lo que se hace en este caso en esto en esta cuestión para para lograr el para lograr este experimento. ¿Por qué son importantes estas ondas? Se preguntarán ustedes amigos pues son o forman un acelerador natural. Imaginen que tienen su tabla de SOR que la colocan justo detrás de una de estas ondas de plasma y la onda los empujaría hacia adelante acelerándolos a una velocidad increíble. Esto es lo que ocurre con los electrones al colocarlos en el camino de las ondas de plasma son acelerados con inusitadamente con unas energías altísimas más pequeñas y eficientes y estas ondas de plasma permiten acelerar partículas en distancias mucho más cortas que los aceleradores tradicionales. Esto podría conducir a la construcción de aceleradores más pequeños y más eficientes. Estas ondas de plasma son como olas que generan en un gas ionizado y que pueden utilizarse para acelerar partículas a las velocidades cercanas a la luz. Pero antes de continuar porque ahora ya nos vamos a ir sumergiendo esta es la explicación técnica teórica sobre este asunto y ahora vamos a irnos inmiscuyendo nos vamos a ir sumergiendo en los resultados que esto ha tenido y en lo que se ha llamado o se ha dado en llamar las cuestiones paranormales o paradimensionales que mucha gente ha o ha trascendido por ahí se ha sabido que han sucedido fenómenos bastante extraños. Vamos a ir a un corte de estación y regresando continuamos con el enigma del ser y los fenómenos paradimensionales no se vayan que está muy interesante esto es un capítulo muy especial de mundo enigma misterio digital en radio y regresamos con todo no te despegues y sigue toda nuestra programación el gobierno municipal y la dirección de cultura te invita a conocer el inigma instituto municipal de las bellas artes de nezahualcóyotl una institución que surge a iniciativa del presidente adolfo cerqueda quien es consciente de la importancia que tiene el arte y la cultura para el desarrollo humano en el inigma podrás llevar una formación artística desde el nivel básico hasta nivel profesional ven a descubrir y desarrollar tu talento en las áreas de la música teatro canto instrumentos pintura dibujo cartonería danza clásica danza folclórica danza aérea artes circenses y mucho más pide informes sobre el diplomado en actuación ven a conocer la galería del inigma y las diferentes actividades que te ofrece cada una de las academias mayores informes a través de la página de facebook dirección de cultura o directamente en el centro pluricultural avenida san ángel esquina san bartolo colonia vicente villada en la defensoría municipal de derechos humanos podemos brindarte capacitaciones cursos talleres y conferencias en materia de derechos humanos realizamos jornadas informativas para que conozcas tus derechos puedes solicitar asesoría jurídica en caso de que hayas sufrido violaciones a tus derechos humanos nosotros recibimos tu queja atendemos de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde en calle cielito lindo sin número en el edificio de la entrada del estacionamiento entre caballo vallo y faisán colonia benito juárez nezahualcóyotl si requieres más información comunícate con nosotros al cincuenta y cinco cincuenta y siete dieciséis noventa setenta extensión veintiocho cero uno o envíanos un whatsapp al cincuenta y seis treinta y cuatro cero dos cero uno nezahualcóyotl protege tus derechos dale like radio neza oficial en facebook ya regresamos ya regresamos amigos de mundo enigma esta mañana en el enigma del ser y los fenómenos sus fenómenos paradimensionales más allá del velo de misterio que está en torno a esta instalación en las profundidades de la tierra bajo la frontera franco suiza este laboratorio el más avanzado del mundo entre comillas probablemente ya hay algunos otros o algunas réplicas pero siempre saben ustedes que que la competencia tecnológica es feroz no pero bueno considerando que este es el laboratorio más avanzado del mundo entrecomillado la ciencia empuja los límites de lo desconocido aquí como les decía con estos con estos elementos los las partículas chocan a velocidades cercanas a las de la luz en busca de las respuestas más fundamentales sobre el universo pero que sucede cuando la ciencia rosa lo desconocido y si en nuestros intentos por comprender el cosmos abrimos puertas que no deberíamos abrir y si en nuestro intento por conocer nuestro universo damos con algo que no podamos controlar a lo largo de los años han surgido rumores y teorías conspirativas acerca de este laboratorio del CERN las más persistentes es la de los experimentos llevados a cabo en el LHC el colisionador de hadrones que está creando portales a otras dimensiones esta idea de abrir puertas a lo desconocido ha cautivado la imaginación de muchos durante toda la historia desde científicos hasta entusiastas de lo de lo paranormal que hay de cierto en estas afirmaciones oficialmente el ser niega rotundamente como lo hace siempre la ciencia ese es una yo creo que es un acuerdo un pacto de silencio respecto a estas cuestiones quizá por miedo a que o por o por precaución por esa esos esos de esas dos palabritas seguridad nacional para que la gente no se vaya a alarmar si se ha encontrado algo que pueda perturbar grandemente la conciencia humana si se habla de ello no por eso el ser niega rotundamente que sus experimentos puedan dar lugar a la creación de portales a otras dimensiones o que se puedan abrir grietas interdimensionales por las que pudiesen entrar entidades desconocidas a nuestro mundo bueno pues los científicos aseguran que el objetivo este es estudiar única y exclusivamente fundamentalmente las fuerzas que gobiernan el universo y que no hay ninguna evidencia que sugiera que se estén produciendo fenómenos de este tipo aunque los rumores persisten algunos señalan que los eventos que ocurren en las cercanías del ser como luces extrañas en el cielo avistamientos inexplicables pequeños temblores pequeños sismos micro sismos son pruebas de que algo más está sucediendo otros sugieren que las autoridades están ocultando información crucial al público normal lo que les decía casi siempre se oculta la información crucial al público es decir la práctica de la mentira la falta de transparencia en todas estas cosas es algo común estamos solos en el universo existen otras dimensiones y si el ser ya ha encontrado las respuestas pero las está guardando las está administrando para sí mismo o para las fuerzas interesadas en el manejo de todos estos secretos estas preguntas siguen sin respuestas y es posible que nunca las conozcamos pero una cosa es segura el ser sigue siendo un lugar lleno de misterio y fascinación un lugar donde los límites de la ciencia y la imaginación se entrelazan que opinas tú amigo de mundo enigma crees que el ser esté a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría totalmente el curso de la historia coméntanos coméntanos a través del chat amigo de mundo enigma que nos estás escuchando esta mañana cuál es tu opinión acerca de esto puedes comunicarte mediante el chat y dejarnos ahí tus mensajes y comparte qué crees de esto amigo de mundo enigma la ciencia oficial niega todas estas cosas las posibilidades de abrir portales a otras dimensiones el ser aún cuando hay personas que afirman haber visto cosas extrañísimas lo niega todo la idea de portales dimensionales se relaciona con otras teorías como la existencia de extraterrestres o la presencia de civilizaciones antiguas avanzadas es posible que estemos invocando entidades de otros planos seres que han existido en la oscuridad de universos paralelos recuerdan ustedes aquella serie llamada fringe que es una serie extraordinaria si si está muy buena es muy buena serie fringe se llama donde esta habla de las posibilidades de los universos paralelos es una historia basada en todas estas cosas de las que estamos hablando es posible que estemos invocando entidades que podríamos de las cuales nos podrían someter o podríamos sufrir graves consecuencias de liberar fuerzas desconocidas o acaso estamos a punto de desencadenar eventos que podrían desmoronar el tejido mismo del espacio y el tiempo bueno pues algunos dicen que el acelerador de partículas ha desatado fenómenos inexplicables sombras que se materializan este sin orígenes definidos y todo esto que hablábamos al principio susurros extraños sonidos extraños sensaciones que se perciben bastante distintas a las que percibimos en la realidad cotidiana en fin que habrá de cierto en estas afirmaciones bueno pues todo esto ha sido negado oficialmente no aunque los rumores persisten aunque señalan estos eventos extraños otros sugieren que las autoridades ocultan la información crucial al público no sabemos si estamos solos en este universo no sabemos si estas presencias están ocultas a nuestras seguramente como muchas cosas están ocultas a nuestros a nuestros poderes sensoriales perceptuales a nuestra percepción nuestra percepción no hay que olvidar que es una percepción limitada amigos del mundo enigma poco limitada o podríamos decir poco desarrollada alguna vez se han puesto ustedes a hacer ejercicios de percepción amigos del mundo enigma por ejemplo aquel famoso de poner cuatro o cinco figuras geométricas en unas cartulinas y estar tratando de conectar mentalmente con quien se las muestra pero quien las está viendo pero no se las muestra a ustedes es decir como como estar adivinando cartas de cartas de una baraja bueno pues se se hacen cuatro tres o cuatro cartas con figuras geométricas y se tratan de adivinar o de se trata uno de sintonizar con quien los está viendo y y poder descifrar la figura que se que está viendo la otra persona ese es un ejercicio muy simple de percepción hay muchos otros ejercicios que se pueden hacer este pero no vamos a hablar aquí de todos estos ejercicios de percepción que nos harían mucho bien porque probablemente nuestra percepción esté disminuida quizá en algún momento de la historia tuvimos unos alcances mucho mayores de percepción que se fueron menguando por el materialismo salvaje de la humanidad y entonces bueno pues hemos quedado en 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 criaturas muy elementales muy básicas no que solamente estamos metidos en nuestra caja tridimensional y no podemos percibir nada más allá de ella recuerden que hablamos al principio también del proyecto Montauk este proyecto Montauk que es muy parecido a lo que está sucediendo con el ser fíjense yo encuentro hay un enorme paralelismo este fue un tema envuelto en teorías de conspiración y relatos de fenómenos paranormales se dice que involucró experimentos extremos realizados por el gobierno de los Estados Unidos durante la década de 1900 a finales de los 60 y hasta 1980 en la estación de las fuerzas de la fuerza aérea de Montauk en Long Island Nueva York aunque la mayoría de las afirmaciones carecen de pruebas verificables como siempre sucede en estos asuntos probablemente porque la gente que es sometida o que se encuentra con este tipo de fenómenos no tiene la preparación en ese momento para tomar alguna precaución y poder registrar estos asuntos de alguna manera más verificable o probablemente porque estos mismos autores de estos experimentos se encargan de denostar completamente a quienes testifican estas cosas y dejan de ser verificables y las y los acusan de ser fantasías son ampliamente consideradas como ficción los relatos sobre el proyecto Montauk han capturado la imaginación de muchos y han sido asociados también con varios fenómenos paranormales entre ellos los viajes en el tiempo por ejemplo los famosos viajes en el tiempo se dice que los científicos del proyecto Montauk lograron desarrollar una tecnología que permitía manipular el tiempo creando agujeros temporales o vórtices que permitían a las personas viajar a diferentes épocas algunos testigos afirman haber sido enviados a épocas del pasado y del futuro aunque los relatos son vagos y por lo tanto difíciles de controlar pero imagínense estos si en ese tiempo se intentaron los viajes en el tiempo no se estarán intentando ahora con esta con este esta herramienta del acelerador de partículas no será más fácil en esta época entonces buscar o no se habrá hecho ya algunos o alguno algunos experimentos que tengan que ver con los viajes en el tiempo en la época actual con toda esta parafernalia tecnológica con todo esta estos elementos tecnológicos de primer mundo de primera bueno no hay no hay tal primer mundo de desarrollo tecnológico prácticamente hay que quitarse de la mente eso de que primero y segundo y tercer mundo porque está clasificado de acuerdo a las cuestiones materiales entonces no es nada no es el primero segundo y tercer mundo sino es el primer mundo y países que están en desarrollo digamos los países completamente desarrollados y los países que vienen en desarrollo y no hay países completamente desarrollados porque además constantemente se están generando nuevos desarrollos constantemente está cambiando tanto la sociedad como la tecnología otro de los de los experimentos que se hacían en este famoso proyecto Montauk eran los de control mental una de las afirmaciones más destacadas es que el proyecto implicó experimentos de control mental masivo utilizando técnicas de ingeniería social técnicas de programación mental para influir en los pensamientos y comportamientos de los individuos se dice que estas técnicas fueron probadas en soldados y civiles y esto se hizo escuchen amigos de mundo enigma sin su consentimiento es decir se les decía que iban a cierto tipo de terapia de tratamiento de de alguna cuestión disciplinaria quizá pero lo que se hacía eran aplicar técnicas de control mental sobre grupos de personas se estaba buscando el control mental masivo algo que está bastante difundido ahora que los medios de difusión convencionales han manejado de una manera extraordinaria por ejemplo hollywood nos ha vendido nos ha metido siempre la idea de que los buenos son los gringos hasta entre ellos los norteamericanos se preguntan unos a otros en las series o en las películas de guerra nosotros somos los buenos y se contestan ellos mismos si nosotros somos los buenos como si el resto de la humanidad fuéramos los malos y solamente un grupo de gentes fueran estos los norteamericanos fueran los buenos pero esto no lo promueve el pueblo norteamericano este es un mecanismo de control seguramente muchas de estas cosas estos mecanismos de control de manipulación fueron insertados fueron desarrollados fueron experimentados en este tipo de proyectos como el proyecto montauk el otro de los puntos de los que se habla de este famoso proyecto montauk fue la apertura de portales dimensionales fíjense el paralelismo les decía entre lo del cern que se habla también de apertura de portales dimensionales con este proyecto montauk el cern y el montauk donde se habla de la apertura de puertas o portales dimensionales acuérdense recuerden como en en esta serie de en esta famosa serie que les decía de stranger things este se abre un se abre un portal hacia una dimensión oscura donde se pierde uno de los chavitos de la serie y lo va a buscar el sheriff y lo van a buscar otras otros otros compañeros no y de ahí de otra dimensión llega 11 la famosa niña esta 11 bueno pues al igual que en las teorías sobre el cern se cree que el proyecto montauk logró abrir portales a otras dimensiones los relatos hablan de la liberación de entidades o criaturas de otras realidades algunas de las cuales supuestamente interactuaron con los participantes del proyecto de maneras aterradoras y las instalaciones quedaron abandonadas ahí vimos hace rato una fotografía de esta de este edificio con la antena esta arriba una antena parecida a las antenas parabólicas hubo también desapariciones misteriosas hubo también desapariciones misteriosas se alega que varias personas involucradas en el proyecto montauk desaparecieron bajo circunstancias bastante extrañas algunas presuntamente atrapadas en otras dimensiones o en otras líneas temporales sin posibilidad de regresar estas desapariciones se presentan como evidencia de los riesgos y peligros de los experimentos realizados en este proyecto montauk criaturas y monstruos también veíamos y hablábamos hace un momento en la cuestión del ser que muchas veces al buscar descubrir otras cosas vamos a traer monstruos de otras dimensiones a la nuestra y no en un sentido de superchería o de o de este ignorancia sino fuerzas que difíciles muy difíciles de controlar o de manejar una de las historias más conocidas es la de la aparición de monstruos en la base de montauk supuestamente materializado a través de las tecnologías utilizadas en el proyecto esto debe ser descrito como una criatura aterradora y violenta este se dice que fue el resultado de un experimento fallido o una entidad convocada desde otra dimensión cuántas veces hemos visto hemos escuchado en las series en las películas repito de personajes que fueron desde el mismo frankenstein que fue una de las de las primeras películas donde al jugar con la vida al jugar con con los elementos de la vida se crea una criatura bastante rara y que por lo mismo sería rechazada por la sociedad y aterrorizaría a la misma sociedad desde el mismo frankenstein hasta los mutantes y todas estas razas de monstruos pudiéramos decir que dentro de todo hemos platicado incluso aquí en mundo enigma dentro de todo hemos platicado aquí en mundo enigma que en estas en estas épocas a través de lo que es la 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 tecnología a través de lo que es el transhumanismo se pueden ir creando este tipo de frankensteins ya con unos alcances y potencialidades muchísimo mayores que el simple monstruo de mary shilly que dio mary shilly en aquella en aquel experimento de escritores bueno pues hubo también experiencias de abducciones algunos de los supuestos participantes del proyecto afirmaron haber sido abducidos por extraterrestres como parte de estos experimentos del proyecto montauk estos relatos incluyen encuentros con seres alienígenas naves espaciales y experiencias traumáticas que involucran la manipulación genética y otro tipo de procedimientos en los campos electromagnéticos anómalos también como parte de todo esto no se se la lo de los fanis es todo un tema pero pues sería para otra ocasión los campos electromagnéticos anómalos se informa que en los alrededores de la base montauk se presentaban alteraciones electromagnéticas inexplicables que afectaban los dispositivos electrónicos y generaban fenómenos como el mal funcionamiento de los aparatos interferencias y extrañas emisiones de radiofrecuencia así que el proyecto montauk ha inspirado numerosas teorías leyendas en gran parte debido a la influencia de obras de ficción como esta serie que les decía stranger things que se basó parcialmente en los relatos y que fue hecha por steven spielberg nada y menos y nada más aunque no existen pruebas concluyentes sobre la veracidad de estas afirmaciones siguen siendo un punto focal para aquellos interesados en los misterios y lo paranormal como ustedes amigos de mundo enigma y es así como esta mañana de el 6 de septiembre del 2024 miércoles llegamos al final de la transmisión agradeciendo la producción y los controles a ángel esta mañana y nos despedimos sin más invitándolos a que si les ha gustado la transmisión la compartan le den like nos den like en cualquiera de nuestros otros espacios también en cualquiera de nuestros canales espejo en mundo enigma en youtube en tu mundo enigma en instagram y en ivox y spotify en nuestros post podcast denos like también y mándenos sus comentarios acerca de estos programas y qué temas les gustaría que tocáramos nos vemos la próxima semana adiós mediante en una emisión más de mundo enigma misterio digital aquí en radio en esa la radio multicultural las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de nesegualcoyot de nesegualcoyot de nesegualcoyot